Esto es un junte de famositos, pa' demostrar que el Facebook nada más no se hace pa' que hacía tus hipotos, también no da pa' rapear, el que no salga el tema no va a sonar. Cape al Doe, que estamos like y go, en esta vuelta a los famosos vamos a cantar todo. Trae tu coro, tu rima y tu flow, una vaina directa desde Consuelo. Cape al Doe, que estamos like y go, en esta vuelta a los famosos vamos a cantar todo. Trae tu coro, tu rima y tu flow, una vaina directa desde Consuelo. Alza las manos y tu mujer suela, te habla el Chepi, el de la nueva escuela. Somos de los famosos y no hay maná, representando el barrio Ratatá. Wea, donde se trafica flow por kilo, donde se cogen todos los vecinos. Y yo me atengo a todo lo que digo, ja, imagínate si eso es lo que vivo. Mírame bien, todo lo que tengo, a palazones si has oído ciegos. Por eso es que el caso no les hago, todos asquerosos, vaya pa' el carajo. Dicen que yo tan sonando y dije que estoy apagado, pero yo no se imaginan cuánto culo yo he cingado. Mi coro es que tiene a Consuelo desprogramado y donde quiera que yo llego, manito es representado. Me quité de sentimiento, ahora me puse pa' problemas, los que no salen en el tema se llenaron fue de demás. Pero yo soy dañado y yo me burlo del sistema. Si tú no tienes señal, ven, chúplate esta antena. Ahora es que tú vas por primera, manito, yo llegué a home. Mi huevo está más duro que un hierro de metaldón. Y como yo soy el maloco, me merezco un galardón. Yo me voy pa' fuera, aunque sea, bollando en un galón. Esto es todo desprogramado y abierto como un beta. En mi cintura calgo un aprieto vereta. Capiando el dodeco en suelo, mi lírica se respeta. Conocido por todo como... Marquía la dieta. Se reportó el maloco, loco, Will Lope, Marquía. En consuelo tú usabas, haciendo pilas de avería. Sonando todos los días, disque el mata pa' parar. Ese chamaquito de la gorra, blanco, el mudista caque. Cantando con los letos y controlando el movimiento. No le aguantamos mierda a ningún huele de cemento. Siete nada más sonaban cuando yo estaba adentro. Y de que me fui de ahí se les apagó el concierto. Y yo contento y no lo lamento. Ustedes se quedan afuera mientras yo entre pa' adentro. De este tema soy el centro. Unidos con todos los famosos robin de este pavimento. Le di un chance de loco que rompió pila de toto. Yo no soy bonito, tu mujer, ellos sofoco. Si me tiraste a mí atente a la consecuencia. A tu mujer yo le he rapado, de eso tengo la evidencia. De esta maldita vana yo soy el matotao. No ando paqueteando, lo mío lo tengo clavao. Si tú no tienes letra entonces quédese acotao. Y váyese de ahí con su flow de cricajao. No le voy a meter romántico porque no soy pa' ver. Pa' la mierda que tú hablas trajo un rollo de papel. Vaina bacana, vaina que suena ahora. Y tu coro a mí me llama pa' que yo le dé payola. Los butos que en la casa rompiendo la consola. No es dique que dique con nosotros no coja pique. Tu mujer es pa' llegarme a mí, tiene que coger el ticket. Gente bacana, gente con cojones. Deme una hora pa' rapear que tengo letra por camión. En esta vuelta, sí, me vine a curar. Pero tranquilo, porque a nadie le voy a tirar. Yo sí sé pa' lo que doy, porque yo sí sé rapear. Y si yo agarro un palomito de esto, lo voy a matar. Yo me burlo donde quiera que yo llego. Y si me gustó tu noviecita, me la doy cuando yo quiero. Porque puedo. Ven con tu coro y le exploto a todo. Tu novia ya en una piscina, cuando me vi se me tiró. Demos la vio. Y en menos de cinco segundos, Daimon la mató. Te la chulió. Y en este verso de Capel Doe, Daimon te folló. Tú no me veis. Yo estoy usando yo el dande de los tres. A.K.A. Dominicán chulo. Al estar family, el coro más duro. Entro sicariamente como en tu radio. Gente que no cien del bloque se le da su corrientazo. De una cafetería. Saque mi caco totado a domicilio. Hago que llegue el periodo a tu caco. Siéntate, toma asiento. Mira al maestro pa' que vean como se le mete mano en movimiento. En el caco tengo dos machetes en vez de un cerebro programado pa' los problemas. Y nunca me detengo. Ute no es para pa' nosotros, buen mamá. El mayor Pikachu representando al grupo de los Twins. Pa' que vea que aquí hay pila de sazón. Y el que se pase con nosotros en el caco le pega un bloc. A Dios le doy las gracias por ponerme donde estoy. Porque muchos quisieran estar donde estoy yo hoy. Las menores se sofocan, los tígeres se sofocan. Pero los que no saben que a mi flow nunca se copia. Tengo mujeres por montones, enemigos por camiones. Y sus mujeres por whatsapp pidiendo amores. Me llamo Robert Rojas, para ti soy F-Flow. El chamaquito de consuelo que tiene todo. Llegó a Nery representando al estar. Sonando más duro que una bomba nuclear. Llegó la hija de fulano de tal. Con el cuerpo de una niña y una mente criminal. Ven y pruébame, yo sé que te va a gustar. Me eligieron a mí porque yo sí sé rapía. Mi nivel es mi alto, tengo un futuro y activo. Yo hago rap pur y concreto, soy navajo y doble filo. La única femenina en este junto es de famosos. Asombrados, ustedes se quedan buraquerosos. Enciéndelo, enciéndelo, préndelo y mátalo. En esta puerta los famosos vamos a romper entre todos. Desde el consuelo pa'l mundo entero. Encapealo, o sea, lo se siente la party, se siente el ruidero. Se presentan los fuertes, encapealo. Porque yo soy afamoso, mi gente, no es quequilla, sé. Si se pasa fácilmente, puede ser que tú la marque. No lo toma mal, maldito guanemate. Llénate de odio, porque yo soné y tú no sonate. Eso no es culpa mía, que mi frog body te asfixia. Y hay clame banda, bailando en una tarima. No es por sonar, porque eso es porquería. Porque tú quieres tener la fama como la mía. Donde yo estoy, tú no vas a llegar tan fácil. No queremos gente virada, en mi codo, Rulay Family. Yo, yo, y mamá huevo, eh. Ya todo entro en acción, disfrutando un pote de rom. Pa' todos los juntes que me tiro, siempre llamo la atención. Yo parto piernas, bro melón, si tú tienes tu cojón. Pa' ti, pa' tu bloque, yo soy la puta del sol. Maldita planta, los putos que la volanta. Malo coro pa' mi bloque, se te abre con el hacha. Le di banda a tu mujer, soy Caín, tú a ver, tú sapucaera. Y yo soy Michelle Inés, siempre activo. El mejor que te ponga chivo. Si me haces un malo coro, dudo de que salga activo. Tranquilo, que a ti a tu coro lo aniquilo. Y si me da pa' ti, nadie te zafa de este lío. Mejor piensa que no hay nadie que me besa. Malo coro con los putos y se te abre la cabeza. Se me nubla la cabeza cuando me hablan de problemas. Y fácilmente puede ser que yo te vuele tu cabeza. Tú eres loco. Mentira, yo no cojo esa. Pásate con lo el stream. Mi hermano pa' que usted vea. Tú eres bacanísimo. Sí, yo te conozco. Y por qué tú no saliste en el disco de los famosos. Y ahora vuelvo. Ajá. Agarrando la volanta. Es que ya estoy loco que tu jeba se me abra. Loco no es demagogia. Es que le tengo ganas. De partirle su culo y de pedale pile banda. Menor, llamaquito que no coje esa. Usted si se pasa, se le raja su cabeza. Con mi flow de rapero y la mano una botella. Y la cintura la que mata y te da sorpresa. Ahora soy famosito y tengo todo el mundo friqueado. Y sus mujeres yo la tengo con el toto regollao. Y como ustedes son bacanos y siempre andan burlao. Yo tengo un painetreta pa' vaciárselo este ciavo. Y después que yo les dé todito van a estar regao. En el estar tenemos azúcar y tres cañones recortao. Para ustedes, malditos siete aos estos criados. Me quillan todos esos palomos con toda su porquería. Me mocho la nieva sin manga la novia mía. Por estar campeando el dos me persigue la policía. Y si te quilla mi letra y cúzame mala mía. Si estoy campeando el dos el público lo quería. Y de ustedes yo estoy claro y toda la compañía. Casi casi sangre nueva tiene su compañía. Alte la mano, la mujer es buena. Le habla el ñoño, el de la nueva escuela. Yo tengo sonido, mujer y jipeta. También carro, pa' sol y caloneta. Y entonces, ¿de qué me van a tirar? Si soy un chamaquito que me puedo cotizar. La nueva escuela está burlada. Ustedes ninguno son de nada. No estamos en tiranía, estamos en humildad. Pero tampoco se vayan a pasar. Porque si se pasan, la pueden marcar. Pa' que tú inventaste sabiendo que yo te como. Si te mangué a Melisa y me pediste perdón. Que tú me la pusiste, en verdad que tú estás cabra. Flaco, jorobado y lo que parece una tabla. En verdad, palomo, que yo no te he sofocado. Yo me miro en el espejo, hasta yo mismo me he chuleado. Me ha mordido la boca alta y pene, me lo ha agarrao. Me dio papá y yo lea mi coro, te lo lo estoy. Estamos haciendo cortado con pedazos de hojasín. A tu novia yo estoy harto de romperle este fullín. Le rompí el aterisco y como un baby sonoflín. Tú eres guapo, en esta vuelta yo te ataco. Si me miraste mal, te sale tu machetazo. Si tú lo dudas, baja pa'l callejón de los flacos. Que ahí no cogemos eso y bregamos como los macos. No pueden conmigo, ya cambien esa táctica. Si se pasan conmigo, fue con los dañados de fábrica. Mi bolsillo con más números, con libras, matemáticas. Pa' mí no tienen práctica, así que déjense de eso. Fribando en famosito y no tienen impreso. En esta vuelta te la lengua tiene que ponerte un yeso. Cuando me doy una pinta, la gente se queda enfutrao. Porque bajo con un malito flow que nadie ha bajado. Me estoy buscando pila de cuartos y esos que no me he pegado. Y cuando me pegue van a tener que dejarme al lado. Casi estoy en eso, tengo el movimiento secuestrao. Ahora es que yo estoy empezando y tengo todo el mundo escutrao. Ya yo tengo a la banda, loco, no estoy en ti. Loco, yo me estoy buscando más cuartos que el Telefree. No te hablo mentiras, te digo la verdad. Yo no vine a hacer dembow, manito, yo vine a hacer ra, 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 ra. El Chevy 03 en la casa, la nueva escuela. Monaguillo te di rabia, dañao de fábrica. Luis Ope Marquilla, Les Twin Bow. Jelo la para, la banda y la cha. Luis Gino Fabio Butovsky, The Butovsky Family en la casa. AKA Dominican Shulow, All Star Family. El mayor Pikachu, F-Flow. Ameri, tu chiquita, All Star Family. Y famosito, famosito Black en la casa, yao, yao. El campeador Butovsky, Butovsky Family en el área. Yo en la para, Les Twin Bow en la casa. Tu menor Castro, representando a Lethal. Sonando más con la bomba nuclear. La tabla 09, representando sangre nueva. Ronnie Cotice, pa' yo a la paz, sigue el blog de lo mío personal. Tu famosito Yorkie Fresh en la casa. Ronnie el Blanquito, el chamaquito del rata, yao de fábrica. Kingdom Music. NC Baby, la eminencia y Enriquito produciendo.